Pues ahora sí, vamos con la pechuga. Yo le llamo la pechuga a algo así que es muy atractivo, padre. Ah, está. Con los ojos cerrados, ¿no? Sí, no planchadas, sino bien. Sí, no, no, no. Correcto, de acuerdísimo. América Veracruz te gustó. Sí, yo creo que América ahí debe de... Fíjate que yo estaría un par ley, ¿no? Yo hay América y me gustan mucho los tigres sobre Querétaro también.